ah verdad si ahora que hablamos tonteras vamos a pasar al tiro al otro tema, el de la mente millonaria porque ya hablamos harta tonteras pero pero de verdad, mira te lo he mandado por instagram también y quizás algunas personas se lo hayan encontrado esas páginas como motivacionales que tienen nombres como imperio billonario millonario exitoso y lo que no hacen es ser exitoso y yo creo que mucho menos ser millonario lo admin de esa página, disculpa pero ya igual que lo que sean motivacionales pero de repente te tiran una frase es que sabés que eso yo te iba a decir que yo no sé cómo funciona o sea, a ver no sé qué chucha es el admin porque nunca se muestra y yo no sé si el bueno es exitoso entonces por qué me vende una cuestión que se supone que es éxito cuando él maneja una página de instagram bueno, qué exitosa pero es que él lo plantea mira, el problema no está en que lo muestre como que muestre cómo ser exitoso sino que lo ridiculiza creo yo o sea es que si no lo ridiculiza él nosotros lo ridiculizamos y se ridiculiza solo pero igual es que las frases motivacionales que tiene ahí sí como salud porque tú y yo seremos millonarios más encima de repente es como doble toque si este garage va a ser tuyo salen unos autos sí, pues es como re miserable para ganar likes para ganar no sé, pero ¿cuál es la idea? y de repente alguna de esas frases la pones con el fondo de Joker y quedan igual de hecho yo estoy seguro que muchas de esas cuentas empezaron como riéndose de las otras y al final son exitosas igual lo que nosotros queríamos hacer la verdad el proyecto que nació muerto ah, perdón ya, la cagué ese fue el punto más bajo porque nosotros hicimos hartos proyectos nosotros aquí la sepa la gente nosotros siempre hemos tenido proyectos pero nunca salen bien de hecho este es el que mejor ha salido para que vean este es el que mejor ha salido y está la guía en las cámaras está la guía y es lo mejor que ha salido imagínense da, pero por lo menos Dios se va a escuchar y ¿te acordás cuando tratamos de transmitir el Semenco? se me acuerdo estuvimos bueno nos pusimos de acuerdo la planificamos igual bien y no sé qué pasaba como que iba a transmitir la hueá se caía después como que no entraba que se veía pegado yo lo transmití ah, también sí, se veía pegado después no te pudiste meter nunca más la partida queríamos jugar Twitter a mí espérate primero dijimos ya transmitamos me dijeron en Twitch que no se podía que no se veía bien y todo ya después dijimos ya tratemos de arreglarlo en vivo no lo arreglamos en vivo ya cortamos dijimos ya sabés que me voy tratamos de jugar entre nosotros nunca te pudiste conectar al server nunca había terminé jugando solo más encima terminaba hasta como enojado así porque no salió la cuestión no, y después no sé si te acordás pero dijimos ya veamos la rutina en mi urbano y después dijimos ya sabés que termina la transmisión vamos a transmitir una película en vivo reaccionemos en vivo una película la película el bombo fija yo me acuerdo yo me acuerdo que en YouTube en un momento cuando hicimos esa transmisión antes yo había visto y estaba en YouTube la película completa ya y fuimos la fui a buscar y le dije oye Christopher sabés que borraron la película y nosotros como vaya al final decidimos ver una rutina del bombo fija así que estaba totalmente una rutina del bombo fija y después tratamos de verlo por Watchtogether una aplicación que está por ahí en internet y se la guiaba se veía horrible en el feed bueno nunca no ha pasado eso nunca así que de ahí nos dimos cuenta que debíamos dejar de perder el tiempo y dejamos de hablar de hecho ese día fue como ya como que nos fuimos enojados tristes nos fuimos todo mal pero la parte de la película del bombo fija no me acordaba que fue gracioso porque dijimos como ya si nada resulta vayamos a lo básico que es transmitir una pantalla literal transmitir el navegador no resultó de hecho me sorprende que esto vaya bien de verdad me sorprende mucho no sé en algún momento se va a cortar con nuestra suerte ahí va no voy a querer subir a youtube pero bueno se va a poder si a propósito estaba viendo los canales recomendados acá al lado está el corcheo transmitiendo mira como vamos a competir con gente tan como high definition y oye ahora nadie nadie ve high definition nadie o sea poca gente pero salen 2000 personas en vivo en tu igual piola no sé igual piola pero yo me acuerdo que en su momento eran en angit cuando tenía como 3 años igual o cuando jugaba con bardo una vez jugué con bardo que en battlefield 3 tú chico pero se metió un surfer y yo dije ya este surfer se metió ya y me metí yo y ahí estaba bardo jugando y todos los rodeaban así en el team me acuerdo imagínate bardo que es un antiquísimo que vintage el funaito el funaito no sé si contarlo el funaito pero sigue vivo por ahí hasta por ahí debe estar el compare si ahora es un antiguo recuerdo te doy cuenta que nos desviamos el tema estamos hablando de las mentes millonarias yo te iba a plantear algo ya dime si esta cuestión le va bien te propongo nos propongo nos proponemos nos ocupar palabras perdón que traigamos a un admin comunicadores que traigamos que traigamos un admin de mentes millonarias y le hagamos una entrevista ya y bueno nos vamos a reír no no mira esto nosotros lo burnamos pero hay que ser realistas y igual son emprendedores en una página de instagram pero pero a lo mejor igual te imagináis son exitosos de verdad todos todos los que tienen una te imagináis si sería loco descubrimos una cuestión oculta todos pero todos les va muy bien son super exitosos tienen una empresa tienen esos autos ellos toman la foto que suben claro sí obvio todo el rato pero yo creo que lo más probable es que sea gente que ve camionetas para vivir ¿cómo? gente que trabaja robando casillas postales no sé imagínate un trabajo miserable ya vamos bien los gitanos los gitanos listo